Hoy le preguntaron al propio Luis Donaldo Colosio Riojas acerca del intento de la Fiscalía General de la República por revivir el caso y él, Luis Donaldo, hijo, le pidió al presidente López Obrador que se otorgue el indulto a Mario Aburto y se dé carpetazo ya, se cierre el asunto. Dijo todo esto para que su familia y México terminen de sanar en cuanto a ese tema del magnicidio. Resulta, me parece a mí, pues muy ejemplar y muy relevante el hecho de que el propio Luis Donaldo Colosio Riojas sea quien pida ese indulto para alguien como Mario Aburto que a estas alturas aún persisten las dudas acerca de si efectivamente él fue el autor material de este homicidio.